Una agresión que hubiera sufrido el diputado Albelardo Colque, allá en la brigada potosinista. Vamos a conversar con la senadora Ana María Castillo, quien ya nos acompaña vía Zoom, un poco para entender qué es lo que ha sucedido y quiénes estarían involucrados. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. No la estamos escuchando, senadora. Vamos a ver si podemos corregir el audio y escucharla. ¿Ahora me escucha? Ahora sí la estamos escuchando. ¿Ahora sí me escucha? ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. ¿Me escuchó la pregunta? ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto. Buenas noches, un saludo cordial. Sí, así es. Así es, lamentablemente el día de ayer tuvimos que pasar momentos muy penosos, actos vandálicos de un grupo, un sector que dicen ser dirigentes del departamento de Potosí. Sin embargo, hay que aclarar que los señores no se presentan a la totalidad de las organizaciones del departamento de Potosí. Si bien ellos acompañan o representan a un grupo minoritario, eso no les da derecho de que puedan actuar de manera violenta. Lamentablemente el día de ayer era una muestra de violencia, de odio, de racismo ante nuestro compañero diputado Abelardo Colque. En este momento yo me encuentro retornando del departamento de Potosí, de la ciudad de Potosí. Después de verlo a nuestro hermano compañero Abelardo Colque, de verdad yo me siento muy indignada y ante todo con la esperanza de que las autoridades llamadas por ley puedan actuar de manera imparcial. Ojalá que exista el debido proceso, exista imparcialidad. Lo que vamos a solicitar es eso, las autoridades específicamente, al Ministerio Público, que pueda actuar de manera imparcial y sentar precedente para que no se vuelva a repetir este tipo de hechos violentos en ningún lado del país. No puede existir violencia, somos seres racionales. Lamentablemente esto no se ha demostrado por esa dirigencia y el día de ayer lo que se ha mostrado más es la brutalidad, la violencia. Han actuado al estilo de las dictaduras con hombres encapuchados, gente violenta que ha ido a golpear. Y bueno, pues en este momento el compañero Abelardo se encuentra en una situación crítica, que está maltratada la nariz, los pómulos, presuntamente existen fracturas, estaban a la espera de los resultados, de los análisis, de los exámenes de radiografía. En realidad no nada aconsejable, no deseo a nadie esto. Es una situación vandálica la que hemos visto el día de ayer. Y bueno, nosotros de verdad muy preocupados. Y creo que ahora estamos, o vivimos en un estado de derecho, lamentablemente se ha violentado el día de ayer ese estado de derecho. Han querido intimidar, han querido callar, cuando solamente nuestro compañero Abelardo lo que hacía era hacer conocer la gestión de nuestro gobierno, hacer conocer las equivocaciones que estaban cometiendo algunas personas, algunas autoridades, al vertir de que nuestro departamento no tiene atención. Lamentablemente estamos viendo de que hay gente de verdad que quiere malinterpretar y hacer quedar mal al gobierno. Hay gente que quiere menospreciar las acciones, no quiere ocultar, quiere ocultar lo que el gobierno en realidad está haciendo por el departamento de Potosí. Nuestro hermano Abelardo, como presidente de la brigada, lo que hacía simplemente es informar al departamento de Potosí de los proyectos que están avanzando, de la planta de zinc, del mismo, ¿cómo se llama? La planta o la fábrica de cemento, la doble vía con que es Sucre-Potosí, estábamos haciendo referencia a tantos proyectos que se tiene programado y planificado. Entonces, eso es lo que no les ha gustado, no les ha gustado que les observemos que lo que no, lo que están mintiendo al país. Les hemos pedido que no mientan al país y que digan realmente que sí se está haciendo gestión, que sí se está trabajando por el departamento de Potosí. Se han sentido aludidos, lo que decían es que se ha mal informado. El diputado en ningún momento ha sido torpe, en ningún momento ha sido en realidad agresivo. Hemos visto más bien la agresión por parte de ellos. Senadora, un gusto saludarla. No, efectivamente es importante plantear un elemento, ¿no? Se va en contra de la violencia, eso está claro. Y si van a haber denuncias, deben correr por el lado de la justicia, como ocurriría en cualquier parte del territorio nacional. Ahora, ya pensando en una respuesta un poco más política, en términos de que el proceso de cambio se ha caracterizado por tener un espacio de diálogo, no solamente con sectores específicos, sino con la amplitud de la población. Por ejemplo, hemos visto al gobierno nacional encabezando el diálogo, incluso con la oposición más férrea de la derecha cruceña, espacios de diálogo. En términos de lo que se podía hacer con esta situación, con dirigentes que estaban efectivamente llamando a poder revisar las obras del gobierno, o dicen lo que no hay, también pueden decirlo. ¿No era otra vía, una vía de diálogo más abierto para evitar llegar a estas tensiones de polarización? ¿No es muy peligroso sembrar aquello peor en el departamento de Potosí? Lo que hemos recomendado y hemos pedido es que siempre vayamos al diálogo, a las instancias que corresponde, un ampliado. En un ampliado es donde se hace el análisis, la evaluación, ahí es donde se discute la problemática, se plantea objetivos, se determina acciones, pero no es en realidad la violencia el camino adecuado. Y el día de ayer han demostrado incluso ellos faltar a nuestro propio estatuto y reglamento. Los estatutos del movimiento al socialismo en ningún momento aprueban hechos vandálicos que van en contra de la constitución política del Estado. En ningún momento, ayer hemos sido testigos todos, todos los bolivianos han visto en los videos de que realmente ellos han actuado al estilo de un gobierno dictador, con encapuchados, malintencionados, golpeando a una persona que solamente estaba haciendo uso de su derecho, uso de su derecho de poder dialogar, hablar, de poder hacer conocer su parecer, su punto de vista. Lamentablemente han violentado y han ido en contra de un derecho. Por consiguiente, creo que todos somos iguales ante la ley. Lo que estamos ahora pidiendo es que simplemente se haga el debido proceso, que se exprese el Ministerio Público, pero de manera imparcial, porque esto tiene que sentar un precedente. Si no, la próxima va a ser otro diputado, otro senador o senadora. En realidad, vamos a ir, lo creo, fomentando. Si no fuese, en realidad, un debido proceso, vamos a fomentar para que esto se agrave y pueda existir mayores consecuencias. Entonces, estamos esperanzados con que exista en realidad una justicia imparcial, que el Ministerio actúe de manera correcta y obviamente vamos a también exigir de que se pueda ya convocar a un Congreso para que se pueda analizar. No es correcto que se pretenda eternizar el poder. El poder creo que tenemos que ejercerlo todas las autoridades para poder trabajar por el pueblo, no para poder hacer lo que no se nos antoje, para agredir, para maltratar, para violentar. Si el pueblo nos ha dado el mandato, nos ha dado la oportunidad de ser autoridades, dirigentes, líderes, es porque debemos trabajar en función a las necesidades del pueblo, no en función a las necesidades de una persona o de un grupo de personas. Lamentamos, de verdad, y estamos muy preocupados, que estos compañeros frecuentemente vayan queriendo entorpecer nuestro gobierno, vayan con la intención de hacer que dara mal a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente, y de manera continua estén abedrentando también algunas autoridades. Pasó con uno de los dirigentes del norte de Potosí, el ex curajmalco, el señor Martín Choque, ahora pasa con el diputado. ¿Qué estamos esperando? Que existan muertos, que existan en realidad consecuencias fatales para que ahí empiecen a sentarse y poder dialogar. ¿Qué está pasando con esos compañeros que frecuentemente van al trópico y se reúnen y traen orientación? No sé si realmente acá los líderes están orientando de manera correcta. Hace dato yo decía, un buen líder, un general, también llama a la paz, también llama a la unidad. No puede ser que exista un líder, un general, que pueda convulsionar y que pueda estar sujeto a algunas peticiones personales o grupales y querer actuar en contra de la ley. Senadora, hay versiones que señalan que también de la otra parte, porque hay que ver las dos partes, se han llamado falsos dirigentes, a quienes en este momento usted señalaba en el principio de su participación, de que son dirigentes militarios, pero son dirigentes reconocidos en Potosí. Entonces, cuando se caltean los ánimos, indudablemente, surgen este tipo de situaciones rechazables, rechazables, porque no se puede aprobar la violencia, venga de donde venga, pero creo que es importante en este momento sentarse a analizar los elementos que configuran este hecho, pero ir más allá, porque hay intencionalidades mucho más grandes por detrás. Senadora, no sé si usted hace esa lectura política, de fracturar, de dividir, de querer separar a lo que viene a ser el propio movimiento al socialismo, y eso genera, indudablemente, tensiones. Tensiones que las hay en todo momento, pero ya ir más allá creo que es momento de reflexionar y de encontrar un camino para la gente que sigue este proyecto, que sigue el proceso de cambio, y que entiende que este tipo de situaciones no deben darse en ese nivel, pero tienen que encontrarse las soluciones dialogadas. ¿Me escuchó, senadora? Bueno, no sé si hemos perdido. Así es, lamento la posición de un grupo, porque de verdad dentro del movimiento al socialismo las bases están conscientes, las organizaciones... Sí, lo escuché. Dentro del movimiento al socialismo... Aló, aló. ¿Aló, me escuchan? Ahora sí lo escuchamos. Adelante, por favor. Aló, aló. Bueno, hola. ¿Cómo estás? Bien, lamentablemente estamos teniendo problemas de audio, me parece, con la senadora esta noche. Es una lástima. Y efectivamente, ¿no? Es importante que se pueda ver más allá y evitar, evitar fracturas, así como se han mencionado desde diferentes dirigentes y desde diferentes líderes, incluido el presidente Luis Arce. El camino es la unidad y ese es el proceso al cual cualquiera que se identifique con el proceso de cambio tiene que apoyar. Bien, vamos a hacer una breve pausa en primer plano. Ya volvemos.